La Pedro La Pedro Hay una barquita compré Pa' pase a mi morena Que una barquita compré No quiero que el aire no me El agua vaya a romper Que no quiero que el aire no me El agua vaya a romper Que mi barquita Dolores la tengo rota Pero el año que viene Me compro otra Me gusta ser marinero Porque trabajo en el mar Me gusta ser marinero El día que me retire Ay, que de penita me muero El día que me retire Ay, que de penita me muero Ay, que de San Fernando Acá y con mi barquito Yo cruzo la bahía Ay, poco a poquito Ay, que de penita me muero Pedro Y en medio la amar bravía Que yo no dejo de pensar Ay, que de penita me muero 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 Me gusta el cante de Caín Por su gracia y su compás Juntito a la gaitana Ay, no hay quien lo pueda igualar Ay, sordaito Ay, sordaito De que reí y miento Juntito a sordaito Que yo soy de la artillería Que de los que viven en Antirito Yo soy de la artillería Que de los que viven en Antirito Ay, que de barquito Y barquito Que yo me ponía a buscar Que los dos es mi morena Que no se pueden aguantar Que no se pueden aguantar Que no se pueden aguantar Ay, que de barquito Y barquito Que yo me ponía a buscar No se pueden aguantar No se pueden aguantar No se pueden aguantar